Buenas, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Estoy dándole unos toques de color al retrato de Juan. Juan es un amigo, compañero de trabajo en el Centro Cultural. Él es conserje. Y todo un reto, ¿no? Hacer un rostro así fuerte, bien varonil, después de haber estado haciendo retratos de jóvenes, de las modelos, de, bueno, varios retratos de chicas, ¿no? Que siempre tienen como una cualidad propia, ¿no? De las mujeres. Tienen un gesto y una... Una cualidad en la forma y en la piel que son más suaves. Los rasgos son más delicados, ¿no? Ah, y bueno, aquí estoy colocando celeste, ¿no? Celeste. Quería comentarles acerca de eso, ¿no? ¿Por qué es que se ven colores fríos o les llaman también colores más neutrales dentro de la piel? Sobre todo en la piel clara. En la piel clara se ven así como un poco más apastelados, ¿no? Pero estos ocurren muchas veces por reflejos. En este caso es por reflejos. En el ambiente en donde está ahí colocado Juan, es paredes blancas en el taller, que seguramente han visto de repente en otros videos. Las paredes son blancas para hacer los estudios con una mejor luz. Y eso hace que los reflejos queden así, un poco más neutros. Los que vienen del techo, ¿no? Ahí estoy enfocando. Los que vienen del techo lateralmente y desde su polo abajo, ¿no? Viene la luz, viene la luz desde la izquierda. Algo fuerte. Y queda este reflejo así muy fuerte del lado de abajo y de los laterales. Esa es una luz bien interesante. Entonces los cálidos propios de la piel quedan como constreñidos o atrapados en medio, ¿no? En la nariz, por ejemplo. Miren esta parte de acá. Queda un poco más oscura y en cálidos. Y es como un contraste. Es decir, las zonas más cálidas o más encendidas también de color se contrastan con las zonas que son más apagadas de color o más grisáceas. Pero debemos tener la conciencia de que si nosotros retiramos un color, podría ser este, a otro ambiente, pues vamos a ver que de repente es un gris cálido. Solamente que aquí en este ecosistema, en este cromosistema de colores, funciona como un tono frío, apagado. Entonces ya depende de nosotros cómo vamos, cómo vamos haciendo este sistema de colores. Por ejemplo, si yo quiero, quiero que sobresalgan los cálidos. A ver, entonces puedo, sobresalgan en este lado, ¿no? En este lado que es el primer plano, el plano intermedio. Entonces le doy un poco de énfasis así con el amarillo a ciertas zonas en donde el color estalla o es más fuerte. Algo así como esto. Y voy avanzando poco a poco color por color, como si fueran capas en donde ya voy completando el color final, observando en dónde debería ser más encendido, dónde debería ser más rojo. Pero esto no es que me lo inventen. Siempre es observando la foto referencial. O sea, a Juan le saqué una foto un instante antes de la salida. Porque siempre para ocupado Juan, pues entre clases y clases tiene que alistar los talleres. Es él. Es muy trabajador. Entonces, con una fotografía, así ya tengo los colores y voy mezclándolos, ¿no? Es una cartulina suave, ¿no? De una textura baja. Vense, de repente, entonces estos cálidos que van quedando en estos lados, se van contrastando con los fríos. Solo hay que cuidar que los fríos no se escapen de la gama, ¿no? Es decir, ahí tengo que pasarle un poco de cena tostada para que siga siendo frío, pero no tanto que se escape. Bien. En este tiempo, por las clases, no puedo hacer videos muy largos. Es como si mi taller estuviera ahora en otro lado, ¿no? En el centro. Ahí paso muchas horas ahí, dando las clases. Y me decía María, María me decía que extraña un poco, ¿no? Los videos largos de una hora o de más de una hora en donde voy haciendo algún ejercicio, algunos de figura, de estructura. Bueno, por el momento no me es posible hacerlo, pero, pero, pero de todas maneras voy haciendo algún video como informándoles del trabajo de los talleres. O incluso ya habrán visto que también puedo, puedo entrevistar a algunos amigos de allá, ¿no? Profesores. Bien, amigos. Con toda la estimación del mundo, me voy despidiendo. Aquí está el retrato de Juan. Espero les guste esta técnica, ¿no? Siempre con lápices de color. No, yo uso, por si acaso me preguntaran, uso estos lápices de color. Los policromos. Los policromos de Faber-Castell, que son más cremosos, más suaves. Voy sacando en una selección los que creo utilizar. Y ya voy colocando los colores. Todavía hay más trabajo por hacer. No quiero que el contraste sea tan fuerte. Muy bien. Hasta la próxima, amigos. Si quieren cursos de lápices de color, pintar con lápices de color, les dejo la referencia ahí abajo, como siempre. Puedes visitar en el blog también cursos de retrato en específico. Son varios en arte figura. Y siempre con técnicas que podrían ser originales y novedosas, según la experiencia que tengo. He ido colocando todo lo que sé en libros PDF con video tutoriales. Se los recomiendo mucho. Un abrazo para todos. Hasta luego.